Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver novedades que tenemos ya para este lunes, lunes 7 de junio, lunes, martes, miércoles, donde ya jueves comenzarían nuevas ofertas y ya sabéis que en esta ocasión las ofertas nos mezclan tanto alimentación como bajar y luego aparte hay un catálogo exclusivo con artículos de la marca Asmara, en este caso de moda. Vamos a echar un vistazo, algunos artículos se pueden comprar online, hay que sumar casi 4 euros de gastos de envío y encontramos como veis con blusas a 6,99 euros, por un euro más tenemos vestidos, los leggings de la SLL a muy buen precio, no llega a los 3 euros y también las vamos a encontrar con otros artículos, 1 a 3,99 euros, sandalias a casi 7, camisetas para nosotras a casi 5 de la SLL, pantalones vaqueros a casi 7 euros hasta la talla 48 de la marca Liberji también nos encontramos con camisetas de manga corta que cuesta a casi 10 euros, de la SLXL, polos a casi 6, más camisetas a casi 4, vaqueros a 7,99 euros y a 5,99 euros tenemos bosses y luego también tenemos plantillas a casi 3 y luego también nos encontraremos con mocasines que no llegan a los 10 euros. Hace unos días os dejé cuando salió publicado en la sección de celebramos el fútbol oficialmente, pues había una serie de artículos que se podían comprar online o el 7 de junio en tienda. Vuelven las camisetas para hombre de fútbol a casi 5, las bermudas cuestan 1 euro más, camisetas de mujer a tan solo 3,99 euros, de la XS a la L y de la misma talla tenemos el pantalón corto a 4,99 euros. Para los peques de la casa tenemos conjuntos tanto en la parte de arriba como de abajo que no llegan a los 5 euros y luego lo que son las bermudas costarían lo mismo. Camisetas de niña a 3,49 euros hasta 14 años, las bermudas costarían casi 4 euros el pantalón corto y otras camisetas a 3,99 euros y a casi 9 euros un balón de la UEFA que se puede comprar online salvo que pongan en ese momento pronto online, habría que sumar gastos de envío por pedido. Estas son las ofertas de la sesión de bazar que tenemos para este lunes, pero en la sesión de alimentación hasta el miércoles inclusive, pues tenemos algunas promociones interesantes. Recordar siempre ver el catálogo de la tienda habitual y vamos a echar un vistazo a la sesión de alimentación. Una polita en las rellenas de cacao, 95 céntimos 400 gramos, los 2 kilos de azúcar 1,29 euros, recordar que el lunes salió lo que es el mandinillo eléctrico de café donde puedes echar azúcar y hacer azúcar glass. mayonesa 2,09 euros, 825 mililitros, atún en aceite de girasol 260 gramos 3,49 euros y las cásulas Dolce Gusto estarán a 8,50 euros, son 16 cásulas que además nos regalan gratis. La leche semi desnatada sin lactosa, 6 litros 4,19 euros, las plumas en promoción 98 céntimos, es un producto nuevo donde nos regalan además 450 gramos y vuelven los pañales que en esta ocasión están un 10% más barato. 12,49 euros un paciúmbo, champú o acondicionador a 87 céntimos la segunda unidad, papel higiénico 9 rollos 3,25 euros y el gel lavavajillas un producto nuevo 3 litros 1,89 euros. Detergente líquido 75 lavados 4,79 euros y los 80 lavados de ahorro gigante marca Nissan no llegan los 9 euros. Y ya para terminar la semana del ahorro que ha comenzado el jueves tenemos arándanos medio kilo 3,89 euros, el medio kilo de champiñón a 1,25 euros, jamón serrano reserva 200 gramos 2,49 euros y hamburguesas de vacuno, la black angus o con cerdo ibérico 2 unidades 3,49 euros. El bacon medio kilo 3,49 euros también y tenemos queso de edad donde ahorramos 1 euro al kilo a 4,48 euros y el medio kilo de mozzarella rallada a 2,49 euros. Ya para terminar recordamos que también nos encontramos un 70% en la segunda unidad en el queso Philadelphia, Pac-2 costaría la segunda unidad 1,22 euros. Estas ofertas las tenemos desde el lunes 7 hasta el 9 de junio del año 2021. Recordad suscribiros, darle al like ya que de esta manera ayudáis al canal y nos vemos en otro vídeo con otra información. Hasta la próxima, chao. Gracias. 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 Gracias.